Chonamala taribabia y cantuse un panos corso Vamos a lograr lo que juntan y nos Cantamos los corso Chonamala taribabia y cantuse un panos corso Vamos a lograr lo que juntan y nos Cantamos los corso Tumana laira, guapa y ella es cerca Y se abocaran al aire, canta firme no se Grandeza de los pueblos, nos eres y nos historias Desea bebe que llama maya tanqui A los gran y namos siempre a trajo un panos corso A los panos valoran y alzanos se un Respetándonos idioma y un da otro por amor Hasta mi palabra miruman, nos tera lo prevalece Si junto no tu lucha a ver Yo la mandemos la cubo, tu muitera y valorarnos se Yo la mandemos la cubo, tu muitera y valorarnos se Yo la mandemos la cubo, tu muitera y valorarnos se Se junto y quererte nos ve, si junto no se lo cree Mi pueblo está claro, corso completo está pa' guapa Alzamos cultura, no manan bromas en mi calle Agua ABROOMACUNE Agua ABROOMACUNE ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!